Música Llegó la hora de obtener los hechos con precisión Desvelar lo que permanece oculto Equilibrio para contar las historias Y asumir nuestro compromiso periodístico Con ustedes La MUR, la voz independiente Por la cruz, por la patria y su gloria Machete, vámonos con Dios Música Ocurrió en Dajabón Matan a un ganadero A su esposa, un hijo Y a otra persona Allá, allá en partido Presidente Abinader Encabeza décima segunda reunión De seguimiento a Seguridad Ciudadana Presidente del Colegio Médico en Santiago Hace llamado a diálogo Sincero con las ARS Suspenden Actividades acuáticas en Puerto Plata por el Oleaje, dos personas Las personas han sido reportadas Ahogadas República Dominicana gana el Norseca de voleibol Y queda descalificada del Mundial de Baloncesto Walter Musa criticó el poco apoyo del gobierno a la provincia de Puerto Plata Niño de apenas 5 años de edad Puede identificar más de 80 banderas del mundo Francisco Sanchis Analiza elección de la nueva Miss RD Universo 2023 Esto es Tele Universo al Día Usted se quedó con nosotros Unas 7 Aquí se inicia Tele Universo al Día Señores Es prácticamente como Algo que la gente Permanentemente está comentando Pero no hay una evidencia científica con respecto a esto Están relacionados Los problemas cardíacos en jóvenes Con los efectos del COVID-19 Y con los efectos secundarios de la vacuna Esa es la pregunta que muchas personas se hacen Porque Bueno, es casi hasta cierto punto inusual Que jóvenes de todas partes del mundo Estén siendo afectados Justamente por Los problemas cardíacos Vamos a ver lo que dice la Doctora Johnson Cuando se refiere a este tema Ella dice Una persona joven Es mucho más propensa a experimentar Miocarditis El COVID-19 Que por la vacuna contra el COVID-19 Dice ella La vacuna Contra el COVID-19 Brinda una fuerte protección Contra enfermedades graves Hospitalización y muerte por COVID-19 Los efectos secundarios serios Serios entre ellos Dice la doctora Johnson Está la miocarditis ¿Verdad? La miocarditis Señores Que es una especie como de Inflamación Tanto del músculo del corazón O del tejido que los rodea Eso puede ocasionar Esa miocarditis Tras la vacunación Porque se han reportado Muchos casos Luego de la vacunación Los efectos secundarios Repito Serios Entre ellos La miocarditis La anafilaxia Que es una reacción Alérgica Grave Y la trombosis Con síndrome de Plaquetopenia Que son coágulos Con bajo nivel de plaqueta Fíjense que cuando las personas Les da el COVID Y le hacen los análisis Es muy frecuente Que las plaquetas Mantengan un nivel muy bajo Esto es muy Poco frecuente Pero ocurre Sabemos que los beneficios De la vacuna Son mucho mayores Que los riesgos Termina diciendo La doctora Johnson El COVID-19 Es más peligroso Para el corazón Que los efectos Secundarios Es decir Que los beneficios Superan De acuerdo a la doctora Johnson Pues superan A los riesgos Pero sí Debemos Confirmar Que existe Un riesgo De inflamación De ese músculo Del corazón Entonces no es extraño El hecho de que Tantas personas Reporten Problemas con el corazón Ahora Uno Se pregunta Bueno Entonces Estuvo mal vacunarme No, no estuvo mal vacunarse Porque justamente Esa vacuna Le libró Del cementerio Probablemente Entonces Ante un mal Mayor Entonces Tenemos que Elegir El menor Porque no podemos Tampoco decir Que al que le dio COVID Ahí no afectó De alguna u otra manera Su corazón Sí Lo afectó Quizás no de manera Significativa Otros no Pero Eso de que ustedes Escuchan A tantos jóvenes Que mueren De manera repentina Tiene que ver Sí Tiene que ver Justamente Con los riesgos De la vacuna Y los riesgos Justamente Del COVID Como tal Eso De eso no cabe La menor duda Porque Eso es lo que estamos Observando Eso es lo que Estamos viendo Jóvenes que están En plena salud Y de pronto Una enfermedad grave Relacionada con el corazón Esos efectos secundarios Serios Como la miocarditis Como hablábamos Esa anafilaxia También esa reacción Alérgica grave La trombosis Con síndrome De plaquetopenia Que son Esos coágulos Con bajo nivel De plaquetas Que son Poco frecuentes Pero que sí Están De alguna u otra Manera relacionados De acuerdo A lo que plantea La doctora Johnson El presidente Luis Abinader Encabeza Este lunes La décima segunda Reunión Consecutiva Con los altos Mandos militares Y policiales Además de representantes Del ministerio público Para dar seguimiento A la seguridad ciudadana El pasado lunes El gobierno informó Que según los indicadores Que ellos manejan Establecen Una reducción En la criminalidad Con los números Que ellos manejan Y que en el caso De los robos Han bajado Un 38% En comparación Con el 2022 El ejecutivo Dijo Que las provincias De Asua María Trinidad Sánchez Valverde Sánchez Ramírez Hermanas Mirabal Se unieron A las otras provincias Con una tasa De homicidios Por debajo De dos dígitos Bueno Si esos números Son correctos Entonces Esas reuniones Que se efectúan Los lunes Con el comandante Están dando resultados Ese seguimiento Porque ningún problema Se consigue resolver Sin seguimiento No basta con la identificación De un problema Tanto en lo institucional Como en lo personal Ah yo tengo un problema Con mi hijo Pero si usted no le da seguimiento Ah yo tengo un problema Con mi pareja Pero si usted no le da seguimiento Los resultados No se van a ver Para nada Y aquí pecamos de eso El dominicano peca De no darle seguimiento Absolutamente a nada Ah la identificación Si Ah y también la queja Somos especialistas En la queja Pero no en el seguimiento No en la perseverancia Estar ahí Tan 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 Día a día Es la única manera De conseguir resultados Y por eso El comandante hace eso Señores Se reúne los lunes Para él Como algunos políticos Le criticaban Él debería estar Como en otros asuntos Más importante Más importante Que la seguridad ciudadana No Siga ahí comandante Porque así nadie le cuenta Siga ahí De esa manera Que lo que quieren es pescar En ríos revueltos Coja sus papelitos Y si esos números Son correctos Le felicitamos Entonces Señores Un hacendado ahí Contra el padre eterno Un hacendado Su esposa Un hijo también O un empleado Fueron asesinados A tiros A tiros En la madrugada De hoy Tras ser atacados Por desconocidos Durante un atraco Ocurrido En el paraje La barrera Eso queda ahí En la comunidad La aminilla Del municipio Se informó Que una quinta persona También resultó herida Herida de gravedad Identificada como Cristiano López Por lo que tuvo que ser Llevada a un centro De salud De la provincia De Santiago Rodríguez Padre eterno Padre eterno Dicho es que Supuestamente Que eran tres Los delincuentes Ellos se fueron Mataron al señor La señora El hijo Y un amiguito del hijo Y hay un herido aquí ¿Dónde pasó el hecho? Eso fue en la barrera La comunidad de aminilla ¿Y se presunta? ¿Se sabe más o menos Son dominicanos? No se sabe No se sabe El que está vivo Aquí ¿Qué puede decir? Porque ya ¿Se ven? Más o menos ¿A qué hora pasó ese caso? Yo mismo no lo puedo decir Pero hay gente que dicen Que fue de que Entre las cuatro y pico Casi las cinco Nos ha sorprendido Diríamos Porque estas son comunidades Totalmente Tranquilas Pero en los últimos tiempos La delincuencia Ha venido Cometiendo Muchísimos Crímenes Por aquí Hace No hará Dos meses Que mataron Un muchacho Por allá Y hoy Fíjate lo que pasa aquí Cuatro personas muertas Primo Papito Que está muerto Y Estamos conternados Con esto que ha pasado En verdad ¿Se sienten preocupados Ustedes Ante esta situación De crimen Acá en la comunidad? Sí Muy preocupados La familia Está muy preocupada Y toda la comunidad Porque esto Ha sido algo Sin precedente ¿Ustedes Hay fallecidas Cuatro personas Y uno herido? Yo me siento Mal Triste Yo me siento Yo creo que yo no voy a aguantar esto Yo no lo voy a aguantar Porque esa era mi hija Y mis hijos Y esa era De gente buena Esa era un santo vestido Esa hija mía Era Era una madre mía Yo me siento Totalmente indignado Porque la muchacha Era prima hermana mía Y eso Me ha conmovido mucho Estoy Que no tengo Ni palabras Para expresar Ahora mismo Lo que siento Pero me siento Muy indignado Y Este caso Totalmente Ya estamos Y creemos Que ya las cosas No se le pueden dejar A las autoridades Ya hay que tomar Cártel en el asunto Hacer uno mismo Y tomar Venganza Uno mismo Porque la cosa No puede seguir así Una familia completa Quería ir No se sabe quién Supuestamente No podemos decir O sea No tenemos Dudas todavía De nadie Pero son casos Que son lamentables Por aquí Por estos campos Esto no se había visto Aquí Es cierto Eso no se había visto Tiene razón el señor Bueno En los campos Están ocurriendo Crímenes Señores Que en las ciudades Más desarrolladas Especialmente En la frontera Y que le deja Que le deja A usted Piense un poquito Más o menos Que le deja Pensar a usted Eso Que cerca A esos pueblos De la frontera Ya comienzan Unos crímenes Con unos tintes Extraños Señores Las bandas Criminales haitianas Metidas en la República Dominicana Eso no le quepa La menor duda Que ya están Actuando De manera abierta Usted veía Usted escuchaba Esos casos En esos lugares En esos campos Apartados Fronterizos No No Y ahora De esa manera Una familia entera Se la llevan Eso es Típico Típico De las bandas Haitianas Que están ahí Y por los Vendepatria Esto Que tenemos aquí En República Dominicana Que por unos Chelitos Negocian Hasta con el Diablo Lucifer Mephistófeles El Pecucio Con cualquiera No importa Con tal de ganarse Unos Chelitos Hasta que No se desmonte Esa mafia Criminal En donde Dominicanos Sin corazón Dominicanos Que deberían Tener Hay 40 años De prisión Eso no se Desmonte Olvídese Hasta que La mafia Esa no se Desmonte Olvídese Seguiremos Con el problema Haitiano Pueden poner Todos los drones Del mundo Toda la seguridad Del mundo Para que Si el que Lo tiene que Vigilar O lo tiene Que manipular Recibe Un dinero Entonces Que es lo que Vamos a resolver Nada Nada vamos a resolver Disparate Gastando dinero En balde Desmonten Las bandas Perdón Las mafia Esa Y ustedes verán Y métanle 40 años 60 años La directora Del hospital Regional infantil Doctor Arturo Gruyón Que es Mirna López Informó Que de los 9 pacientes Oigan bien Ingresados Con síntomas De dengue Que tenemos Un serio Problema De salud Pública Con este Tema Todos se Encuentran Estables Dice ella La doctora También hizo Un llamado De alerta A los ciudadanos Para que Sepan Diferenciar Los procesos Febriles O sea Las fiebres Y los síntomas Respiratorios Con el fin De evitar La confusión Con este virus Mientras Que la Infectóloga Genara Santana Exhortó A la población A poner De su parte Si Tenemos que Poner De nuestra Parte Eliminando Que Esos Criaderos De mosquitos Es que No somos Limpios Muchas veces A veces Tenemos Toda La porquería Ahí Al frente De la casa Y Chateando Sentado Tomándose Un café Frente A un Vertedero En la casa No Contribuimos Como comunidad A que Estos problemas Se resuelvan Hay que Dejárselo Todo Al gobierno Vamos a Volvernos Un poco Más Limpios Señores Más Aseados Es por Nuestra Salud Vamos a Convertir Nuestro Patio En algo Bonito No Es un Vertedero Como Quizá Usted Lo tiene En este Momento Por Vago Por Vaga Por Sangra Actualmente El caso De la Paciente La prueba Confirmatoria Todavía De que El fallecimiento Ya ha sido Por dengue No la Hemos Recibido Actualmente En el hospital Tenemos Nueve pacientes Ingresados Con casos De probable Dengue Los cuales Se encuentran Gracias a Dios En condiciones Estables Hasta el Momento Si Ustedes Saben Que el hospital Es pediátrico Nosotros Hacemos Referencia Al número De pacientes Ingresados En el caso De pediatría Ya En cuanto A otros Centros O ya En la Población Adulta No es Un número Que nosotros Actualmente Manejamos Pero si Lo que maneja El hospital Hasta el día De hoy Son nueve Pacientes Ingresados Y de otros De otros Pueblos Hay de Mao De Mao De esa zona De Espallar Pero la mayoría Son de aquí De Santiago Centro Gracias a Dios Están en condiciones Generales Estables Aunque con ellos Se mantiene La vigilancia Continua El dengue Es una enfermedad Dinámica Hay un proceso Una evolución Natural Que tiene la enfermedad Que por eso Se mantiene La vigilancia Y la observación Hay muchos Procesos febriles Que se pueden confundir Con un caso Probable de dengue La amigdalita Y los procesos Respiratorios Porque son muy parecidos Al dengue Los signos Que deben llamarnos La atención Cuando yo sospecho De un dengue Son las náuseas El vómito La sudoración La falta de ánimo La falta de apetito Que el niño Se torne frío Que presente mareos Esas son señales De alarma Para esta época Siempre tenemos Aumentos Aunque en este momento Pueblo y reitero Se han intensificado Los casos de dengue Y ha de esperarse Después de los aguaceros De Franklin Que esto sucediera Importante es Que la población Entienda Que la fumigación No es la clave Para la prevención La clave Para la prevención Es eliminar Readeros de mosquitos De nuestros alrededores E inclusive De la propia casa Te recuerdo Amanda A esa yo la recuerdo A esa Amanda De la canción A esta No quisiera yo Recordarla En el día de hoy La jueza Yuelkis Polanco Aplazó el conocimiento De la medida De coerción En contra de Amanda De la Cruz Tejada Ay no te tape Amanda No te tape Porque ya lo tuyo Se sabe De nada te sirve eso Da la cara Porque Entonces Tú eres Que hay una supuesta Abogada Dicen que era Una supuesta Abogada La cual Tú llevabas Varios años Operando Con un carnet Falso Ahí Abogada Con un carnet Falso Afectando A varias personas Eso dicen La audiencia Fue aplazada Para mañana Martes No te tape Amanda No te tape Mujer Cuando uno Comete una falta Tiene que enfrentar Las consecuencias Así que no te tape Mañana martes A las 4 de la tarde Con el fin De que los querellantes Entonces presenten Las pruebas Formalicen la querella Contra ti Amanda Ay Amanda Lo que te espera Lo que te espera Te recuerdo Amanda A esta no la quiero recordar En la medida En la medida De coerción Realmente No se dio En el sentido De que Los abogados De la defensa Establecían Que nosotros Como abogados No teníamos calidad Sin embargo Todos los que son abogados Los jueces Los fiscales Son personas Que están afectadas Directamente Y Ellos decían Que nosotros No teníamos esa calidad Sin embargo Nosotros Como miembros Del colegio Con el solo hecho De presentarnos Tenemos la facultad Somos víctimas directas También de esa situación Independientemente Sea por usurpación Pero usurpación ¿De quién es? Es de los abogados Ellos hicieron Recursos de oposición Se les fue rechazado Por lo que La juez Dio la oportunidad Para que Los togaros No constituyamos Como creyentes De actores civiles ¿Qué ocurre con esto? Que hoy Se ha presentado A la oficina De atención permanente Tres abogados Sin ninguna autorización Del colegio de abogados De la República Dominicana En el caso De la especie De la sesión A Santiago Y queremos resaltar Algo de manera Muy clara Nosotros El carnet Que están depositando Que usaba Esta supuesta abogada Es un carnet Original Con el plástico Original Y que lo otorgó El colegio De abogados De la República Dominicana En la sesión A Santiago Que fue otorgado Por Mileni La presidenta Actual de Santiago Yo quiero saber Quienes se redactaron Estos libros Si quienes los redactaron Se ocuparon De todo eso De los libros De textos Escolares Miren La asociación De industrias Editoriales De la República Dominicana Yo sabía Que esto iba A explotar Por algún sitio Catalogó Este lunes Como alarmante Preocupante Ese deterioro En la calidad Y la distribución De los nuevos libros De textos escolares Correspondiente Al proyecto Libro abierto Que libro abierto Con tantos errores Es un libro Que hay que quemar Producido por el Ministerio de Educación El Miner Oigan De acuerdo Con universidades Y otras entidades Sin experiencia Porque pueden ser Universidades De lo que ustedes Quieren Pero si no tienen Experiencia En la elaboración De estos materiales Educativos Violando así también Las normativas Preexistentes Y la seguridad jurídica Porque lo están haciendo ¿Eh? Un disparate Lo que han hecho ahí Del libro de texto Todos los errores Del mundo Yo estuve viendo uno ahí Tuve que votarlo Y la inversión privada En nuestro país Este hecho Plantea un peligro Significativo De centralización Del poder Con la posibilidad De que cualquier sector Sea objeto Del control Arbitrario Por parte del Estado Esto pone en riesgo La estabilidad De la economía La seguridad jurídica Y la democracia De la República Dominicana La industria editorial Cuenta Con experiencia Experticia Y presencia Internacional Que garantizan La calidad De los materiales Educativos Confiamos En la capacidad De nuestras editoriales Para ofrecer Recursos educativos De alta calidad Que contribuyen Con el éxito Del sistema educativo Hemos sido testigos En los últimos días De una lamentable Situación Sin precedente En la que el Ministerio De Educación Ha decidido Editar libros Sin el conocimiento Ni las experiencias Necesarias En violación A los propios Controles jurídicos Que existen En el sistema educativo Situación que venimos Denunciando Desde inicios Del año 2023 Esta situación Arbitrario Ha resultado En la identificación De una gran cantidad De errores Conceptuales Los cuales serán señalados Por prestigiosos Editores Miembros de nuestra Asociación Esto en la presente Presentación actual Tras la convocatoria A la paralización De labores Para este jueves Y viernes El presidente Del colegio médico Dominicano De la provincia De Santiago Gilberto Tejada Está haciendo un llamado Al diálogo A las administradoras De riesgo de salud Las ARS Para evitar Que continúe Esta situación Una situación Que el único Que se perjudica Es el paciente El único El único El único María de los Ángeles Adelante Adelante María Muchísimas gracias Así es En estos momentos Me encuentro Con Gilberto Tejada El presidente Del colegio médico Dominicano Filial Santiago Para que nos cuente Nos hable Cuál es la situación Respecto a el llamado Al paro de labores Para este jueves Y viernes Del colegio médico Dominicano Contra las ARS Buenas tardes doctor Para que nos explique Un poco Sobre esta situación Buenas tardes Buenas tardes Si así es El colegio médico Dominicano Primero Llama a todos Los médicos Del país A no asistir A los pacientes Con seguro En los hospitales Públicos Solamente Se atenderán En los hospitales Públicos A partir de hoy Lo del seguro Subsidiado Los pacientes Que vayan Con seguro De ARS No serán atendidos En los hospitales Públicos Por otro lado El colegio médico Continúa su lucha Ya que no hemos Recibido Ninguna información Ni de acuerdo Ni de nada De las autoridades Del gobierno Ni de las ARS Y este jueves Y viernes Habrá un paro De 48 horas Que va a abarcar Todos los hospitales Públicos Y las clínicas Privadas Solamente Se atenderán Las emergencias Y cuidado intensivo El colegio médico No va a desmayar Hasta no conseguir Que el pueblo Dominicano Tenga una mejor Ley de seguridad Social Que cuando usted Vaya a una clínica No le digan Esto te cubre Esto no te cubre Y que ese dinero Que se le quita Al pueblo Todos los meses A través De su TSS No se quede En mano De los empresarios Como se ha quedado Hasta el día de hoy Bien doctora Aparte De lo que usted menciona Quisiéramos saber Cuáles son esas Reivindicaciones Del colegio médico Dominicano Sabemos que está La inclusión De los medicamentos De alto costo Pero cuáles Además de esas Como que son Bien importantes Y que hay que Tomar en cuenta Mira El que tiene Un familiar Con un enfermo mental Las ARS No le dan cobertura Si usted va A buscar Una receta A una farmacia Usted ves Que las ARS Le dicen Esto te cubre Esto no te cubre Oye Si tú tienes 8 mil pesos Para gastarlo En medicamentos Pues que se gaten En medicamentos Los médicos Es posible Que a nosotros Se nos esté Pagando 500 pesos Por una consulta Señores 500 pesos No da para nada Eso no da para nada Y Desde Más de 9 años Tienen Que no Hacen un aumento Importante Para los médicos Los Los médicos Clínicos Por ejemplo Los médicos Clínicos Están pasando La becaín Porque con el Con el aumento Del costo De la vida Como está La situación Y siguiéndole Pagándole Migajas Las ARS Y quedándose Con todo el dinero Eso no es posible Bueno ya Finalmente Nos gustaría saber Si Cuál sería Como la solución A esta situación Porque sabemos Que se ha Como que ha pasado Ya varias veces Entonces Como se podría Solucionar esta parte La solución La tiene el presidente De la república Y se está haciendo De la vista gorda Pero le está haciendo Un daño Al pueblo dominicano Porque sin salud El pueblo No puede avanzar Y él sabe Cómo puede resolver Este problema Con un llamado Del presidente De la república A un diálogo Sincero Al colegio médico Este problema Se resuelve Bueno pues Muchísimas gracias Muy buenas tardes Muchísimas gracias Al doctor Gilberto Tejada Por su compañía Y ahí estuvimos Escuchando Que hace un llamado Al presidente De la república Luis Sabinader Un llamado A diálogo Para poder Solucionar Esta situación Una vez por todas Así que Muchísimas gracias Por el momento Es todo lo que tengo Para Teleuniverso al día Nosotros continuamos Con más Gracias María De los ángeles Que tripletas Nos hemos ganado Nosotros Por un lado Las ARS Los gandíos Cogiéndoselo todo Por otro lado Los que reciben Migajas Los médicos Y por otro lado El gobierno Que se hace De la vista gorda Y nosotros ¿Eh? ¿Dónde estamos? Si usted Se va a enfermar Si usted Va a entrar En coma Si usted Se piensa morir Déjelo para el lunes Déjelo para el lunes Porque no hay forma ¿Eh? Antes de firmar Con los carmelitas ¿Eh? Déjelo para el lunes Tiempo de una pausa Una treinta y tres Usted perdió 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 Usted perdió Usted perdió Usted perdió Bueno Martín Lajar Coronista deportivo Se encuentra con nosotros Para una evaluación De Usted perdió 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 Ay Dios mío El mundial Del baloncesto Que uno Creía que República Dominicana De alguna u otra manera Se levantaría Ahí Entonces Usted perdió Perdimos Realmente Martín Lamur Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Para todos los amigos Televidentes No te sientas triste Por primera vez República Dominicana Avanza invicto A un mundial de baloncesto Ganando Ante Filipinas En una arena Que estableció Un récord mundial Para campeonato de la FIBA Con más de 40 mil fanáticos Y es una gran presión Jugar Ante el anfitrión Le ganamos a Italia Por primera vez Tres equipos Solamente En América Le han ganado a Italia Nosotros fuimos uno de ellos Le ganamos a Angola Que esos morenos Son fuertísimos Y muy físicos De quien perdimos De Puerto Rico Perdimos Bueno Lamur Puerto Rico Amigos televidentes Tiene un evento De baloncesto El torneo del BCN Es más viejo Que la NBA Cuando asistieron A su primer mundial De baloncesto Fue en 1959 Nosotros duramos 19 años Para ir a un mundial Que fue en 1978 Ellos han ido A 14 mundiales De baloncesto Nosotros a 4 Puerto Rico Es una potencia Cogimos mucha presión Con el deseo De ganarlo Y eso prácticamente Nos traicionó Otra situación Que nos sacó De contexto Fue un like Que hizo el capitán Víctor Liss Y Ángel Luis Delgado Que no tenía nada que ver Con sacar a Gerardo Suero Eso debió tocarse Cuando República Dominicana Tuviera su participación En el mundial ¿Qué positiva nota Trae nuestra selección? Bueno Estamos en el ranking 14 En el mundial De la FIBA Compitiendo con potencia Que tienen más recursos Y más habitantes Que nosotros ¿Y ahí hay una oportunidad? Pues claro que sí Del 2 al 7 de julio Del 2024 24 equipos Se dividirán En 6 grupos De a 4 El campeón De cada grupo Asiste a las Olimpiadas De París 2024 Cosas que hay que cambiar Y mejorar De cara a ese evento Bueno Yo pienso que ya Eloy Vargas Terminó su ciclo Al igual que Víctor Liss Rigoberto Mendoza Gerardo Suero Y hay que enfocarse En Cartown Que promedió 24.4 Puntos por partido 8 rebotes Lloró Por la no clasificación Del equipo dominicano Enfocarnos En Yacel Lendenborg Un jugador De 6 pies Y 9 pulgadas Justin Minaya El hijo de Omar Minaya Y ese grupo Que viene subiendo Joel Soriano Para ir a ver Si podemos clasificar A unos Juegos Olímpicos Que es lo que nos falta Al baloncesto dominicano Hay que destacar Que el dominicano Le dio un seguimiento A su selección De manera extraordinaria Como se la da A el vejibol En el clásico mundial Y en la serie del Caribe Y a las reinas del Caribe Yo creo que eso Fueron aspectos Muy positivos Del conjunto dominicano Y entre esta Verdad Que bueno Todos los dominicanos Queríamos Tener quizás Una mejor participación En ese mundial Ahora Hay que ver Todos los éxitos También que hemos tenido En otras disciplinas El caso de Mary Lady Por ejemplo Está fuera De cualquier apreciación Asimismo Hay también Las reinas del voleibol Que le ganaron A Estados Unidos En el día de ayer Siendo Brenda Castillo La jugadora Más valioso El deporte En República Dominicana No recibe La gran inversión Que quisiéramos Porque se destina Mucho a educación Mucha salud pública Pero Yo pienso Que El talento Del dominicano El dirigente El dirigente Entonces eso hay que Eliminar Si jugamos Si jugamos una serie De cinco Nosotros le ganamos Tres Por lo menos Y Serbia Es una potencia mundial Y eso que no fue Nicolás Yoki El campeón Del baloncesto De la NBA Yo pienso Que Luis Santo Debió de ir Un santiaguero Que tiene Seis pies y ocho pulgadas Y debió ser Un hombre importante En la parte De cerca De Canato Si Gerardo Suero No se iba a utilizar Para que se llevó Para allá Nota positiva Un santiaguez El capitán Víctor Liss Superó a Iván Mieses Como líder anotador En puntos En un mundial De baloncesto Destacar que Iván Mieses Fue a uno solo En 1978 Y Víctor Liss Fue a tres Bueno Martín Lajara Nuestro cronista Deportivo Me levantó el ánimo Usted ganó 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 Entonces ganamos Martín Así es Vamos a clasificarnos Para el repechaje Y ir a los Juegos Olímpicos Así es Gracias Martín Tiempo Tiempo De una pausa Ya una cuarenta y tres Padre eterno Ya regresamos Después de la pausa Sí Sigue controlando el calor Con las ofertas frías De L&R Comercial Abanicos De 16 18 Hasta 24 pulgadas De pedestal Wallen Royal Universal Daiwa Oimusa Desde mil noventa y cinco Pesos Gran variedad De abanicos De piso Techo Discovery KDK Y Hunter Desde tres mil novecientos Noventa y cinco Y aires acondicionados Convencionales O inverter Con ahorro energético Hasta de sesenta y cinco Por ciento Desde tan solo Diecinueve mil novecientos Noventa y cinco Pesitos Más ofertas Más ofertas Para no aguantar Calor Solo en L&R Comercial En el norte Trabajamos no solo para ayudar la electricidad a donde antes no había Sino también para cuidar nuestro medio ambiente garantizando un futuro sostenible e impulsar el desarrollo de las comunidades del Cibao Juntos podemos construir un futuro más luminoso Y de norte La energía que nos mueve Cuarenta y cinco años respaldando el sueño de nuestros socios Transformando el ahorro en escalera al éxito Trae tus ideas En Mamoncito depositamos confianza en tus emprendimientos Vive la experiencia del bienestar financiero A través de un cooperativismo humano ágil y vanguardista Queremos ser parte del punto más alto de tus conquistas Tu momento es ahorra Acércate a una de nuestras sucursales Y conoce nuevas posibilidades para construir tu futuro financiero Cooperativa Mamoncito Cuarenta y cinco años acompañando a nuestra gente Deposita tu confianza Wow mi pena me estoy quemando Ah pues mira A tu calor ya tenemos lo mejor Mavi Areito que tiene el mejor sabor Si te tomas uno tú te tomas dos Mavi Areito salió y rompió Que lo que estamos metiendo manos con la bebida premium de los dominicanos El bejuco indio te quita el sudor Te pone contento te sube tu humor En la montaña Mavi Areito En la ciudad Mavi Areito En la playa Mavi Areito Mavi Areito Te pone como él Mavi Areito Natural y refrescante Pide el tuyo en tu colmado o supermercado La bebida premium de los dominicanos Mavi Areito La inspiración puede venir de todas partes Unas veces de la naturaleza Y otras de la gente De ahí nos inspiramos en Seguros Reservas Para estar siempre presentes en toda tu vida Y continuar protegiendo cada sueño Cada día nos transformamos Evolucionamos E innovamos contigo siempre en el centro Nuestra continua conexión real Es lo que nos ha hecho lograr tanto junto a ti Seguros Reservas Respaldamos tu mañana 1.46 ya señores Todo eso que usted ve en azul No es una zona azul En el sentido ecológica Que promueve la salud La buena alimentación Eso es lluvia señores Lluvia Las actividades acuáticas Fueron suspendidas ya En el día de hoy Por el fuerte oleaje Que impera en todo el litoral norte En todo Miren Procediendo a colocar banderas rojas En la zona De acuerdo a lo informado Por la defensa civil La medida que afecta A todo el litoral costero De la provincia de Puerto Plata Cerquita estamos La medida incluye Baños en las playas Deportes acuáticos Los organismos de socorro Se mantienen vigilantes A esta situación de oleajes Anormales en esa zona Para determinar Cuando procede Padre eterno De cuando procede Levantar La prohibición Todo el litoral costero En esa zona De Puerto Plata Se encuentra Bajo Estos fuertes Estos fuertes oleajes Y lluvia Lluvia Padre eterno ¿Cuándo? ¿Qué será lo que está pasando? Hay dos personas ahí Murieron ahogadas también Durante la tarde De ayer domingo Y en la mañana de hoy lunes En el municipio de Puerto Plata Autoridades mantienen Labores de búsqueda Del cuerpo de uno De los ahogados Los fallecidos Respondían a los nombres De Andreudi Pereza De 18 años Y Natanael Moya Carrasco Familiares de uno De los fallecidos Se quejaron De la lentitud En que los rescatistas Pues están Realizando su labor Esta es la hora Que el muchacho No apareció No hay nada Ni una llola Ni rescatita Dentro del agua No fue un perro Que se murió Fue un humano Que se murió Que por favor Que por favor Que tenga un poco De concederación Que venga A buscar a este muchacho Porque no fue Un maldito perro Que se ahogó Que tanto paracapitar Y eso que importa Además Un solo rescatita Que hay aquí En Puerto Plata Aquí hay mucho Muchos bailes De defensa civil Muchas cosas Muchos bailes ¿Por qué no lo están buscando Ni esta es la hora? Pese a las condiciones En que se encuentra Ese litoral costero Ella tiene razón Esa joven tiene razón ¿Por qué no hay Ningún organismo De socorro ahí? Porque fue una vida Humana Que se ha perdido ¿Eh? Entonces Hay que estar Señores Con el dolor ajeno Para eso Que están Esos organismos Tiene toda La razón Toda la razón La tiene Y a propósito Del inicio Del año escolar Una de las cosas Que más se critica En el estudiantado Es la falta De conocimientos Generales Que tienen Los estudiantes En nuestro país Pero toda regla Toda regla Tiene su excepción Este es el caso Del niño Jesús Manuel Al monte Martínez Él tiene Cinco añitos Cinco añitos De edad Aquí en Su escasa Justamente Edad Ya puede identificar Casi todas Las banderas Del mundo Yo no puedo Identificar ese número Yo Se lo confieso Y Jesús Manuel Cursa El primero De la primaria Y a pesar De su timidez Pues hicimos Este video Para que puedan ver Como este niño Identifica Cada una De las banderas No solo De América Latina Sino del mundo Es por eso Que Jesús Manuel Ya ha recibido Reconocimiento Como es el caso Más reciente Donde El personal docente Del colegio Amanecer Estudiantil Lo reconoció Entregándole La medalla Al mérito Estudiantil Con apenas Cinco añitos Reconoce Todas Esas banderas De las cuales Yo les confieso Que no paso De diez Me llaman Jesús Manuel del monte Y tengo cinco años De edad Y voy a pasar Primero Y te voy a decir Las banderas Que hay República Dominicana Brasil Eslovenia Congo Eslovenia Brasil Urano Urano Malta Malta Malawi Seria Puerto Rico Es Egipto Zambia Mal Mal Rusia Bahamas Paraguay Colombia Néderla Cuba Filipina Zambulia 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 Hungría Finlandia El Salvador Brasil Guatemala América Israel Polonia Estonia Francia Italia Estados Unidos Bueno Miren eso Cuanta inteligencia De un niño De apenas cinco años Ferruti Leo Ferruti Leo Pero hay que Garantizarle a este niño Uniforme De por vida Leo Sinceramente Vamos a hacer eso Leo Vamos a mandarle Todos los años Su uniforme escolar Hasta que llegue a la universidad Leo Que tu crees Yo estoy seguro Que tu no vas a tener ningún problema Con eso Miren lo que te metí Pero eso no es nada Porque eso es talento Leo Entonces tenemos que darle lo mejor Y lo mejor es Ferruti Porque es comodidad Durabilidad Elegancia El precio justo Para Jesús Manuel Que cursa el primero Primero de primaria Ahí Entonces hay que darle El uniforme gratis Durante todo 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 Su trayecto escolar Me estoy comprometiendo Ay Si Leo no cumple Voy a tener yo que cumplir Bueno Bien señores Bien señores ¿Qué? Ah ¿Los números? Sí Yo todo asará hoy Nos vemos ahorita Dos, tres ya señores Teleuniverso al día Bueno Ayer se desarrolló Este Certamen de belleza Miss Universo Es República Dominicana Allá se encuentra Con Francisco Sanchis Que es ese experto ¿Verdad? En todo esto del modelaje Certamenes de belleza Nuestra periodista Milagros Méndez Vamos a conocer La opinión De Sanchis Con respecto Al resultado Adelante Así es Anoche Mariana Downing Se coronó Como la nueva Miss República Dominicana Universo 2023 Entre comentarios Acertados Y otros Diciendo que Por la barrera Del idioma No debió de ser La escogida Pero por eso Nos encontramos Justamente ahora En directo Para Teleuniverso al día Con el experto En reinados De belleza Nuestro querido Francisco Sanchis Para que nos dé su opinión Acerca de esta nueva Escogencia ¿Cómo estás? Muy bien Gracias Bueno a mí Particularmente Era una de las candidatas Que me gustaba Porque tú sabes Que por la rapidez Con que tenemos Que mandar a la candidata Porque Miss Universidad El 18 de noviembre Había que buscarse Una joven Que físicamente Intelectualmente Estuviese como Lo más rápido Y lo mejor preparada Y sobre todo Que tuviera una historia De vida muy interesante Esta muchacha Es estudiante Está haciendo una maestría En filosofía Tiene una carrera Como modelo Bastante destacada Y trabaja mucho Con la cuestión De la educación Y ese tipo de cosas De que haya contestado En inglés Que es Málido Es malo Bueno Es válido Porque si la organización Del concurso Se lo permitió Entonces es válido De que es incorrecto Es incorrecto Porque el idioma De la República Dominicana Es el español Pero dentro De los requisitos De la candidata Para inscribirse En mi República Dominicana No dice Que tú tienes que saber Un idioma U otro Es decir Que hay muchas cosas Contradictorias Yo entiendo Yo entiendo también Que hubo un gran error De parte de la presentadora De no traducir Lo que ella contestó Que eso también Confundió muchísimo A la gente Porque tú no puedes Dar por sentado Que la gente Lo va a entender Había que tener Un traductor ahí Óyeme Yo soy ella Y me busco cualquiera Del público Que yo sé Que lo puede traducir Si yo no me siento Con la capacidad O tengo la presión Pero yo creo Que este año El concurso Hay que aplaudirlo Fue un concurso De lujo Con candidatas Excelentes Tanto físicamente Como intelectualmente Y que lo entregaron Todo Y sobre el rendimiento De esta nueva candidata Representando A República Dominicana Cuando se encuentra En el escenario De Miss Universo El Día de la Verdad ¿Cuál piensas tú Que será su rendimiento Y cuáles son Tus expectativas Yo tengo Expectativas muy altas Con relación a ella Porque yo entiendo Que ella Es una joven Que tiene las condiciones Todavía está Medio pulir Y se proyecta muy bien Que eso es algo Muy importante Sobre todo Se desenvuelve muy bien No le tiene miedo Como a A las preguntas Porque contesta De manera muy precisa Y concisa Y me imagino Que ahora Magali En dos semanas La va a agarrar Y la va a poner Sobre todo En lo que a ella Le falta un poco Que es la proyección escénica La va a poner Al nivel Para poder clasificar Dentro de Miss Universo Yo tengo Muchas esperanzas Yo pienso que ella puede Fácilmente clasificar De nuevo Dentro de las tres finalistas Lo que pasa Es que en Miss Universo No se sabe Que va a pasar nunca Y aunque sabes Que quizás No es preciso Decir nada En este momento Consideras tú Tu pronóstico Como experto En certámenes De belleza Sanchis Que tenemos Posibilidades Altas Con Mariana Downing De nuevamente Coronarnos Por segunda vez Como una nueva Miss Universo Es que mira Hasta ese punto Uno no puede ¿Cómo te digo? Como Involucrarse Ni tú te puedes Comprometer Porque yo no la Conozco a ella Personalmente Es decir Yo no sé Como ella actúa Si me gusta Su forma Yo sé que ella Tiene un buen ángel Que eso la puede Ayudar bastante Ella tiene un tipo Muy internacional Que eso también Ayuda mucho Cuando tú tienes Una belleza Que puedes Que te pueden Encasillar En cualquier continente Eso es un plus A tu favor Porque ella de repente Se puede ver caribeña Se puede ver Europea Se puede ver Hasta asiática Porque hay muchos asiáticos Que tienen estos Contrastes Entonces yo Yo creo Hay que darle Yo te puedo contestar Dentro de dos semanas Si ella Traería la corona De Miss Universo Ahora mismo Le falta todavía Un poco de preparación Sobre todo En la parte De proyección escénica Pero después Que ella esté ahí Yo creo que Si que ella va a dar El 100% Tu sabes una cosa Que ella tiene también Que es algo Que hay que aplaudir Lo que mucha gente Dice que ella se ve Sin vida Eso no es sin vida Eso es tener control De tus emociones Cuando tu ten un escenario Mientras la otra está Y tú está tranquila La que está tranquila Yo que he sido juez Se me van los ojos Donde la que está tranquila Porque la que está Haciendo mucha mueca Está perdiendo su tiempo Excelente Gracias Sánchez Por tus declaraciones Regresamos Con mucho más En Teleuniverso al Día Vuelvo al estudio Gracias Milagros Méndez Señor Walter Musa Exalcalde de Puerto Plata Y alto dirigente Del PLD Tachó como Deplorable Deplorable La poca prioridad Que ha dado El actual gobierno A la provincia De Puerto Plata De igual forma Reconoce La necesidad De una reestructuración A lo interno Del PLD Asimismo Se mostró Contrario A la decisión De la Junta Central Electoral De prohibir El proselitismo Por medio De vallas Publicitarias La historia es De Jorge Acevedo Adelante Jorge El exalcalde De Puerto Plata Enumeró Las necesidades Que actualmente Afectan A dicha provincia Las cuales En su mandato Se había encaminado Y hoy en día La mayoría De esas obras Se encuentran abandonadas Por las actuales Autoridades Las necesidades Básicas Que se necesitan En nuestra provincia Y mayormente De nuestro municipio También Podemos empezar Por el puente De Cangrejo Un lugar Que ya lleva Año y medio Prácticamente Sin poder ser Transitado Y ha sido Muy tedioso Para nuestra provincia Un lugar Que comunica La principal Ciudad turística Que eso Suba con Puerto Plata Y le ha hecho Mucho daño A lo que es El aeropuerto Para que transite De manera normal Pero además De eso Puerto Plata Requiere De nuevas Infraestructuras Para poder Desarrollar Lo que es El turismo Nosotros empezamos Lo que fue La transformación De nuestro municipio Cabecera Puerto Plata Donde dejamos Grandes obras Para el desarrollo Del turismo Pero eso Había que Continuarlo En otro orden Musa Reconoce Que por la situación Actual Es evidente La necesidad De una reestructuración En lo interno Del partido De la liberación Dominicana El PLD Está en un proceso De reestructuración Realmente Al igual que Está el cuerpo humano El que no Siente Que debe De reestructurar No debe De continuar El PLD Ha estado Buscando Nuevos líderes Para poder Poner En cada municipio En cada provincia Como candidato Alcalde Directores De juntas distritales Y de igual manera De la parte Congresional De igual manera Lo hemos visto Con el candidato Que nosotros Tenemos en este momento Que es un candidato Joven Que es Abel Martínez Que va como Presidente De la República Y lo estamos Apoyando Para que logre Eso en la primera vuelta Con relación A la decisión De la Junta Central Electoral De las prohibiciones Procelitistas Por medio de Vallas publicitarias El dirigente político Expresó No estar de acuerdo Con dicha normativa Y la cataloga En parte Como un abuso De poder Por parte De las actuales Autoridades Si fuera Con equidad Sí Pero vemos Muchos Anuncios Letreros Del presidente De la República Entonces ¿Por qué uno sí? Y por qué el otro no? Hay que permitirle Todo de manera igual Musa Además puntualizó Que una de las cosas Que evidentemente Se le ha escapado De las manos Al actual gobierno Es el problema Es el problema De la migración Irregular haitiana La cual una vez Abel Martínez Llegue a la presidencia Encontraría solución Bueno Lo ha hecho aquí Ya en Santiago En ocasiones Que ha estado Frenando Los lugares Que pueden participar Con una vida Activa económica Los haitianos Eliminando lugares Punto De donde se concentran Los haitianos Y aquí lo que hay que hacer Es tomar una política De no permitir Ese éxodo Que tienen los haitianos De venir aquí A hacer A llenar los hospitales A parir La mayoría de mujeres Haitianas Que solamente Vienen aquí A República Dominicana A crear un nuevo dominicano Estamos siendo invadidos De manera pacífica Por lo que es El país haitiano Y eso hay que frenar El alto dirigente Del PLD En Puerto Plata No descarta Optar por buscar Los destinos De la senaduría De dicha provincia Pero que hasta el momento No se ha decidido Por algunos factores Que considera importantes El partido Me ha estado solicitando Que yo sea el candidato A senador De la provincia De Puerto Plata Por los números Que maneja Te puedo decir Que en este momento Si nosotros Fuéramos Candidato a senador Te pudiera decir Que tenemos Los números Por encima De todo el mundo En la provincia De Puerto Plata Para poder ganar De una manera Muy fácil Lo que sería La senaduría De Puerto Plata Pero hay Manejos De situaciones Que deben Continuar En los próximos días Y veremos La decisión Que podamos tomar Para allá Lo que es La posición A senador De la provincia De Puerto Plata Estas declaraciones Estas declaraciones Fueron ofrecidas Por el dirigente Político En una visita Al programa El Cafecito El cual se transmite Por esta planta Televisora Para Teleuniverso Al Día Jorge Acevedo Gracias Jorge Acevedo Acusado De violar A una menor De 14 años Eso ocurrió En el mes De junio Del año pasado Por esto La señora Luisa Jiménez Su abogado Denunciaron En el día De hoy Negligencia Abandono Por parte De la Fiscalía De Santiago Al poner En libertad Al señor Eduardo Tabárez Repito Eduardo Tabárez Acusado De violar A una menor De 14 años En el mes De junio Del año pasado Un hecho Ocurrido En el sector Los Prados En la comunidad De Bellavista Tanto el abogado Como la madre De la menor Violada Expresaron Que es evidente Ahí está clarito El tráfico De influencia En este caso Pues la sentencia Dictada Al acusado Fue realizada Por el tribunal Fuera de plazo Razón por la que Actualmente Se encuentra En libertad Padre eterno Soy madre De una menor Una persona Me la violó Como si Ella hubiese sido Vamos a decir Palabras O cena Un animal Se la llevó La violó Después quiso Llegar Poniendo Órdenes De cómo Iba a devolver La niña Lo agarré Preso Lo llevé A género De género Lo trajeron Hasta aquí Hubieron tres Audiencias La reenviaron Por una supuesta Villacolpo Que su abogado Del pidió Y después Me enteró El viernes Que él anda En la calle Sin estar Mi abogado Presente Y sin estar Yo Él anda Suelto En la calle La sociedad Y la familia De esta Niña Hoy frustrada Hoy destruida Quiere que A través Del director Le den Una explicación O si no Miriam Germán Tendrá que hacerlo Porque aquí hay Una madre Destruida Una familia Destruida Y una persona Que tuvo En poder De la fiscalía Hoy está suelto Burlando De esta familia En un caso Tan neurálgico Como es la violación Y rato De una menor Mira realmente Para ahora Como usted era abogado La fiscalía Hizo un mal trabajo Lo sometió Fuera de plazo No sabemos Las intenciones Que estos fiscales Sabiendo que Si someten Después de las 48 horas La van a soltar En un caso De violación Que hagan Cometan este error Eso llama Suspicacia Entonces Anda en la calle Lo cual significa Que usted Viola Y se burla De la familia Tiempo de una pausa 2.17 Se burla De la familia Ya regresamos Después de la pausa 2.21 Vamos señores Vamos Grano a grano Grano a grano Se llena La gallina El bus Es paso a paso Que se obtienen Las cosas El éxito Llega Justo cuando Usted hace eso Paso a paso No se me desespere Todo llega A su debido tiempo Porque si no llega A su debido tiempo Entonces Mejor que ni llegara Porque estaba verde Se va a comer Un mango verde Tiene que ser Cuando las cosas Están maduras Entonces no se desespere Eso es como Estaba ahí Debajo de la mata Esperando que madure Deja Olvídese de eso Que cuando usted Lo vea Como lo tiene que ver Entonces madurito Entonces usted se sube O deja que caiga Que caen solos A veces Entonces no se me desespere Paso a paso Y miren eso Más de 15 Nacionales haitianos Ahí Fueron Retenidos Por miembros Del ejército De la República Dominicana Eso ocurrió Ahí en el puesto De Jicomé Intentaron ingresar De manera ilegal Al territorio dominicano Se le tronchó El camino Cuéntame Cuéntame Indira Vázquez El puesto De chequeo De Jicomé En el municipio De Esperanza En Valverde Se ha convertido En un punto clave Para el tráfico De haitianos Indocumentados Procedentes De Dajabón Al menos Cada dos semanas Apresan un camión Cargado de ilegales Y en la mayoría De los casos Los conductores Emprenden la huida El caso más reciente Fue este domingo Cuando las autoridades Del ejército En este puesto De chequeo Apresaron un vehículo Que trasladaba 16 haitianos Indocumentados De acuerdo A las autoridades El conductor Se dio a la fuga Hace apenas Tres semanas El pasado 11 de agosto Miembros del Cuerpo Especializado De Seguridad Fronteriza Apresaron a Ramón Isidro Vargas Un chofer Que transportaba 16 ciudadanos Haitianos De manera irregular Trece de ellos Eran hombres Y tres mujeres La detención Se produjo En la comunidad De Palo De Damajagua Perteneciente Al municipio De Esperanza En la provincia Valverde El pasado 30 de julio Apresaron a Luis Miguel Taveras Guzmán De 24 años Otro dominicano Que también transportaba En la cama cerrada De un camión A 34 ciudadanos Haitianos Indocumentados En el puesto De chequeo Del ejército En el municipio De Jicomé Es donde se produjo La detención Al igual que El pasado 27 de julio Cuando miembros Del ejército Detuvieron Otro camión Con 17 hombres Y 13 mujeres Así como 4 menores De edad Por el hecho Otro chofer Fue detenido Hasta el momento La mayoría De los conductores Se dan a la fuga Y los pocos Que son apresados Las autoridades Le imponen Garantía económica Y presentación Periódica Indira Vázquez Teleuniverso Al Día Bien señores Hasta aquí Teleuniverso Al Día Les acompañó Como siempre Juan Lamur Recuérdelo Recuérdelo Si usted lo vio aquí Júrelo Vámonos Ya me voy Mi negrita Me espera Hasta mañana ¿Por qué?